Con motivo justamente de las celebraciones en el Mes de la Mujer que se festejará mañana 8 de marzo, hoy les presentamos esta entrevista de mi compañero Michel Cruz a Diana Flores, embajadora de la NFL en México y campeona mundial de flag fútbol. Vamos a verla. La verdad es que sí, ha sido unos meses pues muy emocionantes, como dices, desde los World Teams en donde junto con mi equipo hicimos historia ganando la medalla de oro, llegamos a reescribir nuevos estándares en nuestro deporte, a sembrar una semilla de visión en nuestras niñas y mujeres mexicanas. Bueno, lo más reciente, el comercial en el Super Bowl, para mí el tener la oportunidad de estar en una plataforma tan grande para utilizar el poder del deporte e impulsar el poder de la mujer para representar todo nuestro trabajo duro a las mujeres del mundo, nuestros sueños y demostrar que se hace en realidad, para mí ha sido pues toda una bendición. Al final, aparte del gran show que se puso, algo que disfrutaron los fans, el flag fútbol rompió récord de asistencia con 58 mil personas en el estadio, más toda la gente que estuvo viendo desde sus casas. Creo que fue justamente una muestra de que el deporte no tiene género, de que al final no importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa si eres hombre o mujer, lo que importa es lo que tienes que poner sobre la mesa, tu trabajo duro, dedicación, esfuerzo, pasión y corazón por lo que haces. Creo que al final poder sumar entre todos hizo que esto fuera algo muchísimo más grande y definitivamente el principio de muchísimo más para el futuro de nuestro deporte. Pero, pues bueno, mucho más allá de ser un deporte de retos dentro del campo, también ha tenido retos fuera de algunos de ellos. Pues bueno, la parte de romper estos estereotipos que tenemos o barreras de género, esta parte de pensar que el flag fútbol americano, el flag fútbol es un deporte para hombres, creo que hoy, menos que antes, es algo que está permeado en la sociedad, pero es una realidad que todavía existe y que tenemos muchísimo que trabajar. Realmente algo que tengo muchísimo más claro hoy, siempre lo he tenido, pero hoy me llena de mucha más motivación y justo también responsabilidad en seguir abriendo puertas para las mujeres dentro y fuera del deporte. Es algo que tengo como misión de vida.